Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso y bienvenidos a otro vlog. Hoy no mucho que grabar, ya son las 11 y 1 de la noche, pero eso les dio suficiente tiempo a ustedes como para dejarme suficientes preguntas, ya que el video lo subí un poco tarde. Estuvo interesante lo de 4K, espero que les haya gustado por aquellos de pronto, no sé si ustedes estaban pensando en comprarse una cámara, un celular que tenga esa capacidad, pensaron ustedes en el nuevo iPhone, el iPhone Plus 7 y pues hacer el trabajo y eso es lo más importante. Con tal es uno guardar la memoria, guardar el video y que nos quede por mucho tiempo y después al año nosotros estemos como que wow, mire eso y más. Si se graba en un mejor formato o con mejor resolución, pues muchísimo mejor va a ser para nosotros, mejor que al recuerdo que como cuando uno hoy en día, uno mira las fotos de cuando uno era un niño y uno dice, men, ¿por qué no estaba High Definition en esa época para ver si uno verdaderamente cómo es que uno se veía? Entonces, aquí tengo ya sus preguntas y les cuento de que hoy estuvimos alzando pesas, la rutina de nosotros es, de hoy fue piernas, hice sentadillas, hice Bulgarian Split Squats, hice lunges y hice Romanian Deadlift, entonces para el primer ejercicio este calenté con la barra nada más, luego subí a 135, hice 6 repeticiones, luego hice 185, hice 4 repeticiones y después subí a 225 y hice 4 sets y llegué a 5, 4, 4, 4, 4 y de ahí el último set, que son 5 sets ya del peso grande, bajé a 135 y hice 16 repeticiones, después de eso agarré las mancuernas, no, las mancuernas se dice, dumbbells, los dumbbells y es de 55 libras y hice 8 repeticiones, 4 sets en cada pierna, después de eso hicimos lunges, hicimos 8 repeticiones de 50 libras y de 4 sets y después en el último hice 2 sets de Romanian Deadlift, entonces para aquellos que están interesados en eso, hice 12 repeticiones de ese y lo hice 2 veces, hubiese hecho otro más, pero ya estaba agotado, entonces uno se cansa, uno se cansa, la verdad que uno llega a un punto en el cual en el ejercicio donde su cuerpo ya te hice no más y lo iba a hacer, me iba a esperar para hacer otro set, pero yo dije aquí es donde uno posiblemente se puede lesionar, entonces mejor dije no, ya no más y ya había sudado ya mucho y ya estaba agotado y ya estábamos llegando como casi la hora y media del ejercicio, entonces no me gusta pasarme más de ahí, porque si uno se pasa ya empieza uno a causar esa inflamación y a sobreestresar el cuerpo y agotar los suprarrenales, entonces de eso no se trata, entonces empecemos con las preguntas de ustedes hoy, muchísimas gracias a todos los que están participando y al equipo Nosekip, que su ayuda se está viendo, se está viendo y ya casi llegamos para ofrecer dos licuadoras Nutribullets, entonces continuemos y muy pronto hacemos este, ¿qué me llama eso? como la rifa, hacemos una una semana o no sé aún todavía cómo hacerlo, pero va a estar cool, ah y otra cosa, este ya mostramos este, por fin, que les prometí yo la semana pasada, pero ya mi hermano lo enseñó primero en su Instagram y su Instagram Stories y luego yo ya lo subía a MyVideoOrigins, a mi página de Instagram, a mi página de Instagram de Vlogs, el suplemento de nosotros que vamos a vender para el hígado y muy pronto le enseñamos el otro producto que vamos a vender y todo esto lo vamos a acompañar nosotros junto en un programa de dos semanas para cómo desintoxicar verdaderamente el hígado, entonces me lo voy a llevar a ustedes de paso, así, de a pasito, la fórmula está diseñada para que nos sintamos tanto, esa es la gran ventaja con la cual la diseñé, porque de esta manera pues uno puede continuar, porque yo sé que hay muchas cosas que uno toma y uno es como que, ¡ah! ¡ah! el dolor, el dolor, pero en este caso lo hice como para sentirlo leve y por eso es que vienen tantas cápsulas en el bote, en el bote, así ustedes pueden jugar con la dosis, en vez cuando las cosas vienen muy concentradas le dan a uno por ahí sus 20 o 30, pero verdaderamente usted no puede dividir la dosis más separada, sino que o te tomas dos cápsulas o te tomas una, ¿sí o no? entonces es como que así, más adelante les explico, pero estoy súper emocionado, porque yo jamás pensé en llegar a tener, digamos, como un producto que sea de uno, yo no, yo no pensaba en nada de esto, usted mismo que me vienen siguiendo desde que empecé este canal, yo no pensaba en absolutamente nada de esto, nada de esto, pero posiblemente dependiendo de qué tan bien le vaya a la gente, de qué tan bien haga yo el trabajo, de que la gente se entera más de los productos, del trabajo que estamos haciendo aquí en los videos y etcétera, puede que tarde o temprano esto se convierta en un trabajo, trabajo ya verdadero de uno que usted diga, ok, no estoy viviendo pues millonario, ¿no? estoy viviendo pues como viviría si me quedaría trabajando en la contabilidad, pero puedo por lo menos mantenerme y ser un servicio para la humanidad, entonces si puedo llegar yo a este punto en el cual me puedo sostener de esto y puedo seguir ayudando a la gente, entonces esa sería la inicio, porque el problema que he tenido yo antes es que no puedo hacer los dos al mismo tiempo, uno descuida el trabajo, trabajo, entonces descuida uno y si usted se pone a hacer esto, ya descuida usted su trabajo, y si usted se pone a hacer esto, ya descuida eso, entonces ustedes mismos han visto que el canal ha mantenido como que así, y es por esa misma razón, entonces no puedo estar en los dos lados a la vez, y tomé básicamente como dos años de mi vida, ¿no? dedicado a estos 100% y eso no producía absolutamente nada, porque pues no producía nada, pero bueno, vamos a ver si mi Dios me da para cambiar esa situación y así nos podemos beneficiar todos, entonces llega y dice Laura Padrón, hola Laura, ¿cómo estás? me gustan tus shades en la foto, este, aquí vea, aquí, aquí vea, acá, 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 este, llega y dice saludos, no, es que muchas gracias, llega y dice, este, Lorena Martín, ¿qué opinas de la dieta citogénica? si miras un video de Alegría a la Vida, que llega y dice, ¿cuál es mi dieta? ahí hablo sobre la dieta citogénica, nunca he compartido yo cómo es que yo lo hago, siempre y cuando se puede, si usted se va a todos los tipos de carbohidratos, si usted los cuenta, es imposible llegar a una dieta citogénica, es casi imposible, ¿ok? pero si usted no cuenta los carbohidratos que vienen de fibra, entonces va a ser demasiado fácil para tú hacerlo, entonces, durante esas dos semanas o una semana de cada mes o cada dos meses, este, llevo una dieta en la cual, este, incrementa, por ejemplo, mi consumo de mantequillas, de aceite, aceite de coco, por lo general, o es aceite, o es aceite de calabaza, aumenta lo que es mi consumo de tofu orgánico, de tempeh, bastante brócoli, como ustedes ni se imaginan, de bastante verduras, entre más fibra, mejor, entonces, me empiezo a alimentar, es más de eso, más de eso, y, este, que otras cosas así, y, ah, y proteína, y, este, muchísima más agua, y un poquitico de más almendras también, entonces, se puede hacer, se puede llevar, y funciona, funciona, yo siento que, que hormonalmente uno como que se mantiene, uno se mantiene como que bien, y es importante uno hacer esos dos, como que de vez en cuando, porque se empieza a secar lo que son los órganos, se empiezan a secar las glándulas, ya su sistema hormonal no es como tan fuerte, no responde, entonces, hay gente que te dirán, ¿dónde es? Por eso es que hay que llevar una dieta balanceada, pero lo que pasa es, es que, dependiendo de los días, dependiendo de cómo a ti te guste llevar la vida, o qué alimentos estén en temporada, uno como que hay veces no puedes llevar algo balanceado, porque, bueno, ya era algo balanceado, le tocaría que llevar cosas que no son balanceadas, difícil de explicar, porque las temporadas cada vez cambian, entonces, uno, uno nota que no da hilo los alimentos requeridos para hacer esto y aquello durante esta época, entonces, uno como que le toca que variar, a lo que hoy, a lo que hoy es, es jugar entre el, una dieta basada en plantas, a una dieta cruda, y jugar entre esas dos, es, hay veces un poco complicado, complicado, entonces, llega y dice, este, Mercedes, ¿qué puedo tratar la colitis? Pues, por un lado, dejar de consumir las cosas que uno consume, que le están haciendo daño, ¿cómo sabe uno? Pues, usted, usted, digamos, empiece con el gluten, ese puede ser uno de ellos, alimentos que son procesados, que tienen colorantes también, este, cosas que ayudan, lo mismo, es lo mismo, el marshmallow root, que se llama malvavisco, el té de olmo, ese es otro, el té de caléndula, ese es otro, el té de manzanilla, ese es otro, la piña con la sábila, ese es otro, comer de sandía, ese también es otro que ayuda, y más que todo es darle descanso, no comer comidas tan fibrosas, que pueden lastimar también, tomar probióticos también, y mejorar la salud del hígado, porque por ahí empieza absolutamente todo, entonces, ese es un video también que les voy a hacer, porque hay veces, la gente no se da cuenta que muchos de estos problemas de los intestinos vienen, porque el hígado está mal, que eso empieza a dañar la vesícula biliar, y después ya, uno empieza como, no a hacer muy buena digestión de los alimentos, y después eso irrita todas las paredes del colon, de los intestinos, y ahí están sus itis, sus inflamaciones, y de dónde vino el error, pues del hígado, porque cuando el hígado ya no da más, entonces ya se empieza a descontrolar absolutamente todo, ok, entonces llega y dice, Linda Alley, llega y dice, hola Ronald, ¿qué tal recomiendas el grapeseed oil? pues dice, dicen que es bueno como para bacterias, y para matar hongos, y eso así, que es una de las razones por la cual cuando uno hace jugo de uvas, y si tienen semillas, métalo por el extractor, men, que ahí vas a recibir todo ese beneficio, lo mismo en el Vine, en donde vienen conectados las uvas, eso también ayuda, ¿qué marca de leche de almendras recomendar? pues yo no sé dónde vives tú, tú vives aquí en Estados Unidos, si es aquí, compre la marca Khalifa, que esa, esa, yo le apuesto que le meten más almendras que lo que le meten Omen Breeze, que fue la que recomendé yo cuando abrí este canal, y después resulta que solo usaban, que es que yo le doy un poquitico de almendras, y el resto era como algo que ayuda a espesar el agua, ridículo, men, por eso uno no puede confiar en estas compañías, men, pero por ahorita, en términos de sabor, sabor, la que más sabe a leche de almendras, es este Khalifa, entonces, cuando yo recomendaba Omen Breeze, pues yo lo recomendaba, pero no era que yo lo consumía en hartas cantidades, porque usted mismo se acuerda que yo mismo producía, hacía mi leche de almendras, y hacía bastante, solo que la dieta ha cambiado mucho, en que ya no es tanto en semillas, y esas cosas así, pero entiendo de que de vez en cuando uno quiere tomarse la lechita, ¿no? Gracias y saludos a los dos, muy buen equipo, saludos Brian, ya esperamos otros consejitos del míster para los muchachos jóvenes, si el míster ajiji, o de lo que sea, siempre es un gusto verlo, y saludos de este texto, Linda, muchísimas gracias, no sé si vas a estar en Houston, pero sí pensamos ir en Houston muy pronto, entonces, ese va a estar calidad, men, llega y dice Pilar Alonso, hola Ronald, la licitina que comenta es de soya, no, no es de soya, no, es más, yo ya he mostrado ese mismo producto ya varias veces en este canal, y es de girasol, sunflower, lo dije en el video, ¿no? No estoy seguro Pilar, esa no es transgénica, no, la que yo consumo, no, esta no, esta es de girasol, por cierto, ahí también, ahí también estaban vendiendo, también estaban vendiendo, este, estaban vendiendo ahí también, este, Nanjimo soy, licitina de soya, que no la he probado hasta ahorita, porque está la opción de girasol, entonces, ahí voy a la fija, ¿no? Por cierto, no te está quedando un, por cierto, se te está quedando un tipo precioso, ok, muchas gracias, salud desde España, te veo siempre, gracias por enseñarnos tanto, no, no, maestro no soy absolutamente para nada, y sabes, Pilar, no me gusta cuando me digan así, maestro de nada, men, llega y dice Gianina, Ronald Vlogs, ¿algún probiótico natural? Natural, pues, sí, si usted mismo fermenta, por ejemplo, pues, mire, pues, aquí a usted deja cualquier este alimento afuera, pues, van a crecer las bacterias, y se va a podrir, ahí hay probióticos, probiótico natural, pues, este, no vayas a lavar las frutas y las verduras, si es que tú mismo cosechas tus alimentos, ahí también puede que hayan probióticos naturales, la otra sería, este, tú mismo hacer tus fermentaciones como este, el Churkut, el Sauerkraut, este no requiere absolutamente nada, simplemente es, dependiendo de cómo lo hagas, un poquitico de sal, picas todo muy bien, masajeas, lo metes en jarritas como estas, lo presionas lo más que puedas, le metes una de las hojas por encima y la cubres aquí y la empujas bien hasta abajo y sellas bien, y no lo sellas todo completamente, lo sellas un poquitico que quede abierto y a ponerle cuidado y esperar que no se te vaya, pues, a regar ni nada, entonces, tienes que averiguar y tomar agua con vinagre de manzana en ayunas, qué opinas, pues, ya lo he recomendado antes, pero hay personas que, me acuerdo que hubo una señora que dijo que le estaba produciendo dolor en las articulaciones, entonces, de persona en persona, para otras personas que le quitan los dolores de las articulaciones, entonces, es como que de persona en persona, pero me gusta para las personas que tienen bajo contenido de ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, entonces, si tienes muy mala digestión y sientes que cada rato como que irutas y eso, es un buen remedio para eso. Nathan Ramírez llegué y dice, ¿cómo saber si el sistema linfático...? Ey, yo creo que ya te contesté, Nathan, no te deje yo ya un comentario por ahí, esta pregunta ya me la has hecho, ¿no? Tía, creo que te contesté, ¿cómo saber si...? Aunque entonces te dije yo que, por un lado, vas a notar que ya no tienes flemas por la mañana, esa es una de las señas. Número dos, no vas a sentir absolutamente nada de nódulos inflamados, especialmente acá, dolores de garganta, tampoco no vas a sentir tanto. Otras cosas también es, no vas a sentir problemas de congestiones como en la nariz, esa es otra, y ¿cómo sabe uno si verdaderamente está completamente descongestionado? Pues, este, vas a estar bien de salud, vas a sentir como que la sangre te corre, mejores movimientos intestinales, vas al baño más frecuentemente, esas otras, y este, tu sistema inmunológico va a estar mucho más saludable, casi no te enfermas, porque muchas enfermedades empiezan por ahí, empiezan por ahí, pero verdaderamente viene de mucho más antes, pero sino que cuando ya el sistema linfático ya está congestionado, entonces es como que todo lo de atrás ya anda mal también. Entonces, ¿cómo sabe uno? Pues uno está bien de salud, es así de fácil, está uno bien de salud, ya si, digamos, le empiezan a salir bolotas por acá, o empieza usted a sentir como hinchazones aquí como en las mujeres, ¿no? Entonces, ahí es una seña de que hay congestión, o también en las piernas, o al lado de la ingli, ahí también. Carla Vida Uri, ya que dice, hola, la licitina es, no, no es de soya, o de cuál, es, no la dije yo en el video, de girasol, creo que pone más cuidado yo la próxima vez, porque después la gente pregunta, llega y dice, Vanessa GC, Ronald Vlogs, Ronald, ¿qué opinas? Ey, ya te respondí esta pregunta también, Vanessa, o no fuiste tú. Yo creo que esto, yo le, yo le, yo creo que yo le escribo la gente, la respuesta, o sea, yo les mando reply, ya veo que esa ahí no ni funciona, entonces llega, bueno, creo que fuiste tú, me la mandaron para que comience a bajar de peso, mire, lo que pasa es que muchas de estas están viniendo de la China, y hay veces, no es ni lo que dicen, no, no es, no es ni lo que dicen, pero, tú sabes, la razón por la cual la recomiendan tanto, es porque tiene un, 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 este, un químico que se llama Hydroxycentric Acid, que es lo mismo que tiene lo que es la flor de Jamaica, Ahora, la fruta de por allá de Indonesia, no la vamos a conseguir, y no nos va a llegar a nosotros fresquita, ¿sí o no? Y tampoco no es que si usted seque la fruta y esto, pues va a quedar ya, este, con un valor nutritivo para uno, pero las hojas, para un, de lo que es el habés, que es flower, la flor, esa sí, esa sí queda, esa sí queda bien, y la flor de Jamaica, así la podemos hacer en bebidas, y eso tiene el mismo químico que tiene esa garcina, ahora, por allá me acuerdo yo, que, que por allá le hicieron un examen a, me parece que fueron a ratones, ven, por el ratón, no sé si no hacen exámenes, pero si no fuera por los ratones, ven, uno no sabría verdaderamente qué sirve o no, porque los humanos no van a experimentar, entonces, este, encontraron que alta dosis causaba problemas testiculares o atrofía, algo así, entonces para los hombres, póngale cuidado, ahí, sí hay estudios de que hay gente que bajó de peso, pero lo mismo puede ser con todo, hay estudios que llegan y dicen que si tomaron agua con limón o tomaron limón y comieron más frutas y eso, la gente baja de peso, entonces es la misma vaina, entonces, mira, al fin y al cabo no te quiero desanimar, Vanessa, tú vas a hacer lo que tú quieres hacer, y no hay nada mejor que ensayar las cosas, mire, yo era, yo, o se puede decir que yo soy como muchas personas, que yo preguntaba y le preguntaba a la gente, y pues nadie me contestaba, porque hoy en día nadie contesta comentarios, pero, este, llegué yo y dije, yo si sabes que yo voy a ensayar, men, yo voy a ensayar, ensayé, ensayé, uno mismo es el experimento, no es como si usted estuviera, este, diciéndole a otra persona, tómeselo y de pronto le cae mal a ellos, o sea, que usted hace lo que usted quiere, yo también en ese caso, yo dije, ah, pues yo voy a ensayar con tales cosas, y hay unas cosas que dije yo, no, me empezó a haberlos tomado, pero, así es que uno aprende, entonces llega y dice, Cecilia Claudia Cosentino, hola mi Ronald querido, quería preguntarte, si las semillas de mostaza, se pueden usar como aderezo en ensaladas, yeah, si te gusta el sabor, el pungent, sí, que le dicen en inglés, este pungent, si se, si se pueden, si ya, pues el primer paso, lo que debería de hacer, es que en esas recetas, como, ah, yeah, como la, la receta, de este, de Dijon Mustard, si ya, algún día, lo llegas a utilizar, yo sé que uno lo deja bañando, en vinagre de sidra, en manzana, lo deja uno bañando, en vino, vino blanco, creo, y, y me imagino que agua, y ahí las deja uno, dos días, y cada vez que tú la dejas remojando, mucho más, va perdiendo como ese, ese sabor, como, pungent, pungent, ese sabor pungent, sí, esa vaina, pungent, ah, un besito, Tim Noskep, te busca recetas, y tú mismo puedes hacer tus propias semillas, este, llega y dice, Henry Moreno, Noskep desde Colombia, hey, arriba Colombia, oiga Henry, qué tal le pareció ese partido de Colombia, espero que le guste el fútbol, porque si yo vivo aquí, con una cantidad de deportes, de asquetbol, fútbol americano, o de béisbol, y aún a mí me gusta el fútbol, ahora a ti sí, que te, que te, que te, que te tiene que gustar el fútbol, bueno, en fin, oiga, yo dije, men, ese Carlos Baca, ¿por qué no lo sacan? Pero, ese pase que llega y le pone, y ese man que es toda lenteja, men, que lo tienen banqueando ya en su selección, y llega, yo no sé de dónde corrió, y medio le pega ese balón, y eso se da como así, brincadito, y dentro, men, no, qué alegría, ok, entonces, muchas gracias por brindarnos tanto conocimiento y alegría, hey, muchas gracias por estar aquí, me gustaría que nos hablaras sobre endotelio, ok, el endothelium, cómo cuidarlo y restablecer eso, bueno, ok, esta es la número uno para cuidarla, ok, y esto lo vas a aprender tú, vitamina B12, ¿por qué? porque cuando está abajo, eleva la homocistina, y eso destruye, mejor dicho, el endothelium, entonces, este, lo que cubre, ¿no? lo que cubre las señales y todo eso, y restablecerlo, omega 3, puede ser, ALA, DHA, EPA, algas marinas, ayudan, este omega 3 de algas también, ¿qué piensas de los suplementos con óxido nítrico? este, son buenísimos, si vienen como en la remolacha, o vienen de verdes, y cosas así, ya cuando ya viene, digamos, como sintético, pues, no sé, no sé qué tal serán, pero, me gusta, me gusta, a mí, yo soy un amante del óxido nítrico, I love it, me encanta, y especialmente como cuando uno lo recibe a través de sus verdes, y usted se expone al sol, más de ese gas usted genera, y más se entra, pues, al cuerpo, a las células, y más energía usted va a tener, ¿qué pesas, nos recomiendas para alguien que apenas empieza, que, ok, para una persona que apenas empieza Henry, no hay nada mejor que empezar con su propio peso, no hay nada mejor que eso, o sea, que, sería uno hacer flexiones de pecho, hacer uno sentadillas, hacer uno lo que son lunges, algo parecido como a lo que enseñan en los videos de P90X, que probablemente los podrás encontrar, pero sin pesa, nada, hacer lo que son pull ups también, cosas así, con el mismo peso de uno, hasta que usted ya como que entrene su sistema, aprendese todos sus movimientos, y después ya más adelante puedes incorporar pesas, y incrementar la intensidad, y todo esto, pero primero es uno aprenderse todo bien, con uno mismo, y después uno va poniéndole peso a los ejercicios, entonces, no hay nada mejor que el peso de uno al principio, llega y dice, este, Febe Hernández, nos que, muchísimas gracias, hola, Ronald, esta pregunta ya te la había hecho, espero, esta vez, si me la conteste mi mamita, ah, ya te contesté, hablamos sobre la sábila, aplicándosela, y también este, uno, uno este, aplicándosela, y también uno este, tomándosela, porque tiene buen contenido de silica, ok, la otra también es lo que es a MSM, también puede ayudar, y la otra, es que, de pronto, células madres, un tratamiento de eso, pero eso sale caro, no, bueno, no sé en tu país, o si vives aquí, pero esa es una opción, llega, dice este, Gaby Martínez, no skip like like, los likes también son buenos amigos, en serio amigos, aunque ustedes no lo crean, un simple like que ustedes le pongan, eso no les vale a ustedes absolutamente nada, eso es gratis, men, entonces, dale like a todos los videos, men, acostúmbrense, que ustedes ven un video, like, si ustedes creen en lo que estoy haciendo, like, si ustedes quieren que un mejor futuro, pues obviamente esta información tiene que salir, entonces like, y esto va para todos los videos que usted ve, que usted siente, que están aportando algo para una mejor calidad de vida, dale like, si ve los videos de mis amigos y amigas en YouTube, que pues ellos hacen buen trabajo, dale like a ellos también, ellos también se lo merecen, como por ejemplo, hay veces yo veo videos, y hacen recetas, y hay veces ustedes ni se dan cuenta, cuánto rato se toma para hacer un video de recetas, ustedes ven a mí haciendo videos de recetas, men, usted sabe el tiempo que eso toma, para uno hacer un video de solo, digamos, como una receta, digamos, este, de frutas, o para un almuerzo, o desayuno, y la cena, madre mía, esas vainas pueden tomar hasta 24 horas, uno grabando un solo video de esos, eso merecen likes, y mi información también merece likes, y si ustedes ven, digamos, una persona enseñándote a hacer ejercicios, dale like a eso también, men, entonces, es una manera de uno como reconocer el trabajo, y así nosotros compartimos lo que es este, la energía y el karma, el karma, ¿sí o no? Porque ellos dan, y tú solo recibes, pero no das nada en retorno, entonces, es una manera como de restablecerse uno, no quedarse uno con la deuda, créanlo o no, eso también, eso también se ve en las redes sociales, entonces llegué y dice, hola Rola, lo espero y estés muy bien, te cuento que estoy haciendo las 52 semanas, y me he sentido muy bien, aparte que he bajado de peso, hey, muy bien, aunque recuerde que la idea no es bajar de peso, porque el cuerpo se va mejorando la salud, entonces cuando uno mejora la salud, pues adivine que, si el cuerpo tiene que bajar de peso, baja, por años estuve tomando vitaminas y suplementos, Susana, recientemente cambié a Longevity, ¿qué piensas de estas? ¿qué piensas de estas compañías? ¿cómo puedo saber si el producto es bueno realmente? ok, entonces, siempre busca en la línea de suplementos y otros ingredientes, como por ejemplo, si empiezas a ver, por ejemplo, las vitaminas, y tienen la letra L, o DL, como parte de su nombre, entonces, lo más seguro son sintéticos, y eso los extraen desde cosas muy baratas, ¿en qué sentido? las sacan, este, lo pueden sacar del maíz, lo pueden sacar de, del petróleo también, entonces, extraen estas vitaminas, no, extraen estas piezas, y las convierten ellos para llegar a un laboratorio, y ahí está su vitamina sintética, o si ustedes ven un, por ejemplo, la vitamina C, y viene en forma de ácido asórbico, ahí inmediatamente usted ya sabe, que pues no es natural, no hay nada mejor, que uno conseguir las cosas que sean a base de hierbas, de plantas, vitaminas, y lo que pasa, es que esas son mucho más caro, entonces, yo ya que estoy como metido en esto, ya sé los precios, ya sé lo que compañías realmente les valen los productos, yo digo, madre mía, de razón que esta gente patrocinan equipos de fútbol, o patrocinan quién sabe a quién, por eso es que ellos tienen, por eso es que ellos tienen suficiente, dinero como para dar este, si usted ve una compañía, y la compañía ofrece esos planes como para dar comisiones, en los productos de ellos, imagínate verdaderamente la calidad del producto, o si no tendrían ellos que cobrar, por ejemplo, el doble, como por ejemplo, el doble lo que yo voy a cobrar, por lo que es los dos productos que vamos a sacar, ellos literalmente cobran el doble, si usted mira las páginas de ellos, que es lo que ellos cobran, y no es ni la misma calidad que lo que uno ofrece, entonces, ahí nomás uno sabe que ellos tienen que como que incrementar el margen, para poder dar la comisión, entonces, yo siempre he estado muy cauteloso de compañías, que tienen vendedores, si tienen vendedores, no le creo mucho, no sé, así soy yo, no le creo mucho, porque yo ya sé cuánto les cuesta, y la calidad, y de dónde viene, entonces, solo tenga cuidado, otra pregunta, hay que dormir del lado izquierdo por aquello, bueno, hay unos que dicen que si usted duerme por el lado izquierdo, usted va a amanecer estreñido, y hay otros que dicen que sí, que porque puede ser por los jugos gástricos, puede ser mucho mejor, pero hay otros que dicen que deberíamos de acostarnos, es al lado derecho, ¿sabes qué digo yo? Acuéstete al lado que te haga sentir mucho mejor, yo creo que eso es mucho más importante, porque, ¿qué pasa si tú no estás acostumbrado a dormir hacia la derecha, y solo duermes a la izquierda, y duermes muy bien, y te va muy bien, personalmente, lo más importante es tener un buen, este, mattress o colchón, tratar de no usar una almohada, o algo que te levante demasiado, eso molesta mucho la columna, ponerte como una toalla o algo así, o una almohada que sean bien blanditicas, debajo del cuello, y dormir hacia arriba, lo mejor posible, esa es la mejor manera, puede ser las dos manos hacia tus lados, o puede ser una en el estómago, y uno aquí encima, esa es una forma de dormir, y la otra es dormir en forma de bebé, o poner una almohada dentro de las piernas, así del lado, y por ejemplo, si yo fuera a acostarme aquí, hacia el lado, a este lado, pondría esta mano así, esta mano así, y pondría una almohada en la mitad de mis piernas, y dormir de esa manera también es muy bueno, es como, es como ver más mejor, la verdad, los sabios te van a decir que no hay nada mejor que dormir en el piso, en el piso, entonces, si usted quiere dormir en el piso, pues yo no sé, mejor para los gástricos, jugos gástricos, no sé, bueno, ¿cuántos ratos llegamos aquí? men, como pasa el tiempo de rápido, ¿sí o no? ok, nena love 0506 llega y dice, hola Ronald, saludos, el otro día respondiste mi pregunta sobre cómo es inflamar el páncreas, ok, muy bien, pues ya viste, dejar de comer alimentos, tú mencionaste las comidas procesadas, te cuento que mi mamá no come carnes de ningún tipo, ya que los riñones le funcionan al 20%, pues ya va por buen camino, o sea, por lo menos las carnes son muy altas en proteína, entonces, hay que bajarle para que el riñón funcione mucho mejor, el consumo de lácteos es mínima sino nula, o como no, ok, a ella se le inflamó el páncreas luego de que pasara, ah, pues ahí está una piedra biliar, ya no tiene piedras, su médico dice que solo se desinflama, y ella se le va a desinflamar, pero ya tiene más del mes, ah, pues usted cree que cuánto, cuánto tiempo cree usted que ese problema le duró ahí, eso no se va a desinflamar de un momento a otro, lo mejor es seguir comiendo sano, a comer una dieta alta en alimentos antiinflamantes, no quiero decir, no, bueno, tiene ella todavía la vesícula biliar, pero ya tiene más del mes, espero no aburrirte demasiado la pregunta, cómo se trata una bacteria, ya que no dan antibióticos, pues, ¿qué le diría yo a una bacteria con una bacteria de qué? ¿de qué? pues, mira, hay algo que es muy bueno, y esto se llama, este, el ginger man, el jengibre, entonces lo va a poner aquí, pues, tóme té de ginger, tóme té de jengibre, y mire, a ver, cómo le va, recuerde que no soy doctor médico, y tampoco no doy consejos médicos, amigos, y eso va para ustedes también, que después no me vayan a meter a ustedes a mí en problemas aquí, yo los veré, este, bueno, por ahí le respondió, quién sabe a dónde, bien importante, recuerde, todo lo que yo digo aquí, es básicamente como esto, es lo que yo haría, y, si yo tuviera ese problema, yo haría esto, yo tomaría té de jengibre, si yo tuviera ese mismo caso, pero, tu médico debería ser mucho mejor, el caso de ustedes, él ya tuvo que haberte investigado, te hizo los estudios, te ha hecho todas las preguntas, solo aquí es como una mini recomendación, ok, Miss, amor eterno, Miss amor eterno, me gusta ese nombre, ya te he visto ya muchos, muchas veces aquí por este canal, muchísimo tiempo, ya, ya es con nosotros, hi Ronald, tengo un minisco de mi rodilla roto, alguna recomendación, MSM, Silica, y este, Cises Quadrangularis, lo mismo que recomendé, yo hace un tiempo atrás, que en uno de los videos lo recomendé, vamos a ver si soy capaz de escribir esa vaina, aquí viene, Quadrangularis, he averiguado esto men, y esta es nada más difícil de uno conseguir, puro, 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 como para uno ofrecerlo, eso es, eso es duro de conseguir mucho, no hay buena, buena calidad, que yo diga, como que yo diga, uh, esta es la que deberíamos vender, nada, tampoco no creo que la gente compraría eso, este, glamena55, llega y dice, hola Ronald, gracias por tu buena vibra, quiero que no recomiendes, espera, espera, ¿qué qué? hola Ronald, gracias por tu buena vibra, quiero que no recomiendes algo, para hidratar la piel de mi bebé, ella tiene eczema, y yo uso aceite de coco orgánico, glamena, tú si estás viendo los videos, en serio, glamena, como que tu bebé todavía tiene eczema, mira, he recibido, mira, amigos, si ustedes tienen un hijo, o una hija, por favor, ponga su testimonio, um, de qué es lo que ustedes han usado, mire, yo he recibido tantos mensajes, y fotos, del antes y después, de esos niños que han tomado, los, los probióticos, como enseña Dana Gates, ya lo he recomendado ya miles de veces, y, amigos, tengo, yo no soy así, yo no soy de las personas que me mandan un mensaje, que me dicen, me curé de tal vaina, y mismo, paz, para que todo el mundo lo vea en Facebook, aquí mi familia mantiene diciéndome, Ronald, pues debería promover eso en Facebook, para que la gente se entere, que tal señora se curó de cáncer, ese no es mi estilo, men, yo hago las cosas porque mi Dios, él me da reconocimiento de otra manera, no es como para yo poner, pero, si yo vea a otra persona, yo ya hubiera puesto todas estas fotos, de estas personas, y les dijera yo, por favor, puedo usar tu foto, y eso, y eso, pero no soy así, mira, probióticos, pago de arco, probióticos, pago de arco, el video de pago de arco, para los niños, ahí te doy más o menos como una medida, y los probióticos, men, no tiene por qué tu bebé está sufriendo así, y siga los consejos, todas que ir aquí, todas que ir aquí, para que ustedes lo vean, para que ustedes lo vean, Dana Gates, siga los consejos de ella, vean, ahí está, Dana Gates, men, es que da pesar, mire, mire que por ahí una, hay una mamá, de quien ella curó supuestamente sus hijos, con una dieta 80-10, pero no, no es cierto amigos, porque los niños aún no siguen realmente curados, tienen que seguir muy específicamente con su dieta, ya no sé si, cuando, cuando salió esa noticia, seguí esta familia como por seis meses, para ver si verdaderamente estaba curado, curado, no estaba curado, curado es cuando yo diga, que ya el niño ya por allá, ya está comiendo lo que le dé la gana, y está bien, porque así están los niños de ahorita, los que, por los que, los mensajes que ha recibido, con qué, probióticos, y pago de arco, y hacer la bebida fermentada, con agua de coco, entonces llega y dice, este, Sol, Servat, hey Sol, ¿cómo estás? Noske, Ronald, ¿qué opinas de la alineación alfabiótica de la columna? Hey, a mí personalmente me gusta, pero también, hay que mirar los dos lados, vamos a alinear, porque según eso, los puntos meridians, va conectado a una cierta parte de la columna, entonces va a mejorar, digamos, como el hígado, va a mejorar lo que es el páncreas, por ejemplo, le quita el estreñimiento, para alguna parte de su cerebro, le va a cuadrar, pero también, hay veces es que lo que escuadra la columna de uno, son esos puntos, entonces, si usted, por mucho que usted cuadre esa erraca columna, si usted no, en desintoxica el hígado, las cosas van a seguir ahí, si usted, por ejemplo, mantiene con mucha, este, inflamación intestinal, pues lo más, lo más seguro de su columna empieza como a torcerse, entonces eso también, trabajar por los dos lados, no es que usted cuadro aquí, ya le empezó a sanar eso por allá, a no ser que haya sido, debido como, a un mal giro, mal movimiento, o, o que usted se haya, mejor dicho, lesionado de alguna manera, entonces puede causar esos problemas, pero, este, me gusta, no, no está, no hay nada malo con eso, Lili Aguayon, llega y dice, hola Ronald, ¿qué opinas de relajarte en una tina con agua y sal de mar? ¿y qué beneficios? mire, yo le digo a usted una cosa, yo cuando me baño en el agua de mar, yo me siento como nuevo, men, yo salgo allá, cuando voy frecuentemente, que ustedes mismos mueven, mi piel cambia, mi ánimo cambia, o sea, como que mantengo bien, pero me pongo yo súper, súper bien, no le veo nada malo, siempre y cuando, pues el agua, no venga con mucho cloro, ¿no? de latín, entonces búsquete un filtro, o algo así, Flor Osorio, llega y dice, Ronald, ¿es posible tomar agua con limón en ayunas cuando se consume plaquenil? pues mira, yo cuando empiezan a hablar sobre todo este tipo de medicamentos y cosas así, ahí es donde yo no sabría decirte, ok, esas ya son cosas que tienes que hablar con tu doctor, él te dirá si sí o no, te dirá qué cosas influyen, qué cosas no, entonces toca ahí, ya cuando empiezan con medicamentos, pues uno ya como que ya, ya, uno no sabe qué, uno no sabe qué decir la gente, lo siento, Flor, Nancy, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿un ratico más o qué? bueno, un poquitico más, Nancy Romero, hola Ronald, una amiga me preguntó, si tienes ya un video de cómo mejorar la vista, ella la tienen que inyectar para que pueda haber cosa que ella dice que cuando la inyectan, pues puede ver bien al día siguiente, pero pasando el siguiente día vuelve a verse borroso y ella no quiere seguir con las inyecciones, bueno, ¿qué inyecciones le estarán poniendo de curiosidad? pues me gustaría saber, bueno, pues para mejorar la vista, yo ya lo he dicho ya muchas veces, no hay nada mejor que lo que es la espinaca, eso ya ha sido ya comprobado, espinaca, astaxanthin, ese es otro, astaxanthin, creo que lo estoy pronunciando bien, astaxanthin, ese es otro, me va a dar la corrección, me va a dar la corrección, no me la da, cree que no es una palabra, astaxanthin, astaxanthin, es con una S, creo que es con una S, yo creo que así es, astaxanthin, esas dos, esas dos son muy buenas para la vista, para mí es lo mejor, y la otra pues la zanahoria también es buena, zanahoria, entonces ahí está, ahora yo no sé qué problema tienes, tienes tu amiga es de los dos, yo no sé qué problema tendrá, pero en términos de cosas que ya se ha demostrado mejor a la vista, ahí hay tres cositas, la otra es de pronto tiene exceso de calcio, entonces eso hay que tratar de remodelar, poco a poco, qué recomiendas para el Alzheimer's, gracias, pues uno de ellos, y este ya es el más típico, alta dosis de omega 3, verdaderamente se ha demostrado que esa vaina funciona, men, lo que es la DHA y EPA, no déjeme escribir esto, bien, me choca cuando me corrigen, eso, DHA y EPA, omega 3, ya que omega 3 vas a conseguir, no sé dónde irías, pues trata de conseguir la mejor que se pueda, pero no hay nada mejor que uno como mejorar la dieta, una dieta de asada en plantas, como en términos de Alzheimer's y esas vainas así, ayuda muchísimo, la vitamina B12 también ayuda, entonces, dale una miradita por eso, pero vas a encontrar mucha información con el omega 3, Emerson Maldonado, ok, ya que dice, hola, muy buenos videos, como siempre, no, es que desde adolescente he tenido un leve problema de génico, génico mastía, oh, men, en serio, o sea que, o sea que tienes el problema aquí en el pecho, ahora tengo 27 años, pero hasta el día de hoy no he padecido problemas de obesidad, mi ejército, ok, bro, mira, he mantenido una dieta ovo, últimos cinco años, pues mira, te voy a dar un, te voy a dar un suplemento, se llama DIM, DIM y busca información sobre Endo3 Carbino, ahí vas a encontrar mucha información y hacer que mucha gente, especialmente en las páginas web de personas que están en físico culturismo, como bodybearing.com, vas a encontrar personas que han tenido resultado con esto, o sea que, dale una miradita por ahí, también dice, Moni Zaragoza, hola Ronald, hace 10 años fui diagnosticado con Rosacea, Rosacea, y me han tratado con antibióticos, y cuando los dejo, pues mira, dicen que uno, mira, tuve un caso, yo no sé si él estará por acá, pero me parece que era de, ¿dónde era? ¿el de la República Dominicana o de Puerto Rico? Hey men, si estás por aquí men, ¿alguna ayudita? Yo me acuerdo que me lo mandaba, era como por Snapchat, y él empezó a hacer básicamente el pavo de arco, sea en polvo, sea en té, consumirlo, probióticos, hacer lo que es la semana 2, de las 52 semanas de desintoxicación, la semana 3, es la piña con sábila también, y eso le ayudó a él bastante men, y probióticos, mi cuerpo me regresa, y cuando los dejo para descansar, mi cuerpo me regresa en las pápulas, pero ya no quiero tomar tanto medicamento, supe de un estudio donde decían que la Rosacea, la producía una bacteria alojada en el intestino, ¿qué sabes de ello? Pues yo digo que es un hongo men, pero hay gente que es una bacteria, al fin y al cabo, usted tiene que hacer lo que, para eso hice el video men, pavo de arco, el té, probióticos, semana 2, semana 3, 52 semanas, detox, ahí está, dale una miradita, te puede servir, es muy parecido a lo que le recomendé yo, yo a este otro pelado, y ya la cara ya la tenía muchísimo mejor, llegué y dice, hola Ronald, soy de tu equipo, no es que si me puedes ayudar con la menopausia, me dio insomnio, y no puedo dormir, yo tengo sueño reparador, y por siguiente, me siento muy cansada, y por, man, ¿cuántas preguntas recibo yo de esto? puedes empezar con, mi dividex, está, es que hay, hay como tres tipos de maca, y hay un tipo de maca para cada situación, en este caso, no me sé, no me sé para cuál es cuál, tendría yo que averiguarlo otra vez, pero, maca es uno, y hay unas hierbas chinas también, pero yo no sé dónde iré esto, ni las conseguirás, y, algo, oh, ok, ok, magnesio, reparador, y por siguiente, me siento muy cansada, y por lo mismo, me duele el cuello, gracias, Ronald, me gustó mucho este vlog, las calles muy tranquilas, vives en un lugar muy hermoso, en lo que te mereces, hay veces, le digo la verdad, uno llega y graba el video, y uno dice, madre mía, yo sí hago muy buen trabajo, porque se ve mucho más bonito, en el video, que lo que es en la vida real, entonces, créanlo o no, hay veces es así, a mí me da como pena, mentira, no, eso por allá es tan bonito que es, y a uno como que ya no le parece, pero cuando uno lo ve ya en el video, y todas las tomas, y usted es la gente caminando, y uno dice, no, eso es una derraquera, y Brian es súper simpático, los quiero mucho, etcétera, entonces, otra cosa que también debería de chequearte, es la vitamina D, magnesio, dale una miradita, al baile, salmaca, magnesio, vitamina D, puede ayudarme, puede ayudar, ok, yo creo que ahí nos vamos a quedar, para el día de hoy, una persona que sufre de glaucoma, por eso le digo, personas como estas, tienen exceso de calcio, men, que puedes hacer caer las hernias, que aparecen a causa de la gastritis, no, pues yo no sé si eso tiene cura, le digo yo la verdad, la verdad no sé si eso tiene cura, pero, este, esto sería todo para el día de hoy amigos, ya estoy como cansado, son las 11 y 47, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en otro día más, no se les olvide de darle like, 1500 y 6 personas, vieron este video, pero solo 218, le dieron like al video, que tristeza, men, hay veces eso como que lo pone a uno, como, como, este, que está pasando, men, no mentiras, este, muchísimas gracias a todos ustedes, por haberme acompañado, por ver este video, espero ustedes hayan aprendido bastante, los quiero mucho, mañana es sábado, no tengo que hacer ejercicio, porque así es el programa, que diseñamos, y me voy a estar, lo más bien, pienso seguir grabando unos videos, aún tengo que editar un video, para darle vida a la vida, no me ha quedado tiempo, pero así es la vida, uno hace lo mejor, que qué, que uno puede, y de eso se trata, no puedo estar, no me puedo multiplicar, y no podemos hacer todo a la misma vez, pero, de a pasitos, vamos llegando a nuestras metas, para darle una miradita, a mi página de myvidaorigines, a la página de mi hermano y yo, myvidaorigines.com, suscríbete ya, por ahorita, por ahorita, bueno, es peligro, a dónde es que estará, para la venta, no hacer internacionalmente, como pensaba, porque los gastos son, Dios mío, súper carísimos, pero la meta es que, que con los años, vamos ganando, como que más reputación, y así ya podemos, nosotros establecernos, con una compañía, y así ya le podemos ofrecer, precios mucho más económicos, pero por ahorita amigos, vamos a tener que mantenerlo, en esta región nada más, y así va a ser, entonces este, muchísimas gracias, a todos ustedes, que me apoyan, a mi equipo de Nosekev, a mi equipo de Like, y mi equipo de Mr. Everything, se les aprecia muchísimo, estén atentos a ustedes, para lo que es, las rifas que vamos a hacer, de las licuadoras, Nutro Bullets, creo que les va a ayudar, algo sirve, sí o no, y nos vemos, para la próxima, hasta luego, y luego, ¡Gracias!